¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saben que en cualquier momento se les viene densa La soga está tensa por la ofensa Se empiezan a dar cuenta que era zorro y no oveja Te dan sin anestesia y me da tristeza Hasta el macijo de puta reza en una iglesia Ténganlo en cuenta para la próxima Para no confundirse hay una sola pócima Tratar de leer la verdadera historia La idea es entender que esto no es de ahora Desde los medios te ahogan la cabeza Pero nunca te invitarán a su mesa Y si lo hacen algo les interesa Te van a querer robar la riqueza Nadie nace chorro, eso se aprende Eso se permite y también se consiente Eso se incentiva desde arriba Cuando el sistema oprime y discrimina Debo repetir que se enseñen los pupitres La historia completa con los fondos buitres Ni siquiera enseñan la historia del salitre En la escuela quedan las secuelas de Mitre Queda todo el engaño que nos dio Clarín Con Lidia Papaleo voy a estar hasta el fin Porque es obvio, sí, y la mentira dura Adquirieron papel prensa en una sala de torturas Me enseñan a evadir plata en Panamá O a guardarla como Michetti Y que no pase nada a endeudar al país Para ampliar sus sacas, arreglar con presidiarios En tu casa, pero después meten en cana A un pibe por giladas, los cagan a macanas Los matan, después zafan porque transan Con los que depositas en la urna Sobre todo si son gente de alta alcuna Nadie nace chorro, eso se aprende Eso se permite y también se consiente Eso se incentiva desde arriba Cuando el sistema oprime y discrimina Nadie nace chorro, eso se aprende Eso se permite y también se consiente Eso se incentiva desde arriba Cuando el sistema oprime y discrimina Nadie nace chorro, eso se aprende Eso se permite y también se consiente Eso se incentiva desde arriba Cuando el sistema oprime y discrimina Nadie nace chorro, eso se aprende Eso se permite y también se consiente Eso se incentiva desde arriba Cuando el sistema oprime y discrimina El sistema oprime y discrimina